Contamos con la presencia de la licenciada Isela Martínez, que está ahora ella con todas nuestras etnias, apoyándolos para la artesanía. Y bueno, pues aquí vemos los guaris, que también lo hacemos con el Serec. Gracias, Isela, gracias por tu presencia. Y bueno, aquí vemos un segmento de algunos platillos e ingredientes por mes de la Sierra Tarahumara. Ahí lo puedo, tómale foto. Y bueno, pasamos a un tema muy importante, que bueno, pues ya acabamos de hablar de los ingredientes y ahorita le tenemos una sorpresa con esto al público. Aquí son, pueden ver, son talleres que se están dando en las diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque gracias a que todas estas fotografías han recorrido el mundo, tenemos más turismo y la gente está muy interesada en venir a comer todos nuestros platillos y nuestros ingredientes. Entonces, ellos quieren que los mismos rarámuris les enseñen a ellos cómo hacen sus procesos. Por eso son estos videos. Aquí las pueden ver. Este es un taller de manejo higiene. Cómo ellas ya se están cortando sus uñas, cómo enseñarles a que, bueno, los chefs usamos la filipina, pero ellas tienen sus mandiles y cómo ellas pueden utilizar sus mandiles. Cómo la misma pañoleta, si se fijan, agradezco a todas las artesanas rarámuris porque toda mi vestimenta, desde hace varios años, soy su embajadora, tanto de la gastronomía como de la artesanía, y ellas hacen toda la vestimenta. Vean qué cosas tan preciosas. Así que ojalá pronto ver a las universidades también para apoyar a estas artesanas, con estas filipinas tan hermosas que nos hacen. Ahí las vemos, cómo ellas hacen. Sabemos que los chefs usan cofias o los gorros, pero bueno, pues ahí vemos cómo ellas están practicando, ellas con su misma pañoleta. Nosotros, las mejores estufas, la mejor tecnología, en hornos y todo, y miren las estufas de ellas. Un tanque, medio tanque, es esa estufa. Sin embargo, si aprecian en las fotografías, vemos los platillos que se presentaron en Sambors. Las quesadillas, ahí están, las enchiladas de tortillas de maíz azul con quelite, y ahí ven a la chica haciendo las torrejas. No tuvieron ningún impedimento para hacer los platillos. Entonces, de veras, se merecen un gran fuerte aplauso a todas nuestras radamuris, que están haciendo un gran esfuerzo. Ahí las vemos, miren su estufa.